Hola familias, vamos a hablar de las políticas escolares de ausencias, tardanzas, recogidas tempranas y el despido de la escuela primaria e intermedia Lakeland, parte del sistema escolar de las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore. Si usted está viendo este video y su hijo asiste a otra escuela de la ciudad de Baltimore, los conceptos generales van a aplicar, pero puede ser que tienen diferente horario o que no usen las formas nuestras y eso es muy probable, entonces siempre hay que averiguar con su propia escuela. Ahora, a la derecha vamos a ver en español comenzando con las ausencias menos de tres días enseguida, que típicamente va a ser porque están enfermos. Primero requiere una notificación e informar por parte del padre humano de total a la escuela y en la mañana de la ausencia, primero puede llamar a la oficina 410-396-1406 o puede mandar mensaje al maestro de salón general por Talking Point si ha descargado la aplicación o a veces esa aplicación le manda mensaje de texto y puede responder a eso o por correo electrónico si conoce el correo electrónico de la maestra o maestro. También puedes llamar o mandar texto o dejar mensaje de voz a mí, al coordinador de la escuela comunitaria al 410-929-3590. También para justificarlo ahora requiere una segunda cosa, hay que tener por escrito una confirmación por parte del padre o madre de doctor legal y se puede hacer de tres maneras, pueden imprimir y luego traer en frente una nota o escribir de mano una nota y incluye la fecha de ausencia, la razón y que se ha firmado con la fecha de hoy. O puedes llenar una nota bilingüe en línea y aquí está el enlace, es bit.ly diagonal Lakeland ausencia. Si ingresa eso en la parte superior de su navegador, de su celular o de su computadora, ahí en la barra URL debe salir esa página y le vamos a mostrar en un momento cómo se ve. También puedes llenar una copia fija de una guía plantilla que está disponible en la oficina de la escuela. Luego hay que entregarlo al maestro de salón general o a la oficina escolar pronto después de que regrese su hijo. Ahora, para tres días o más enseguida, para justificar requiere una nota del doctor. Uno no puede hacerlo uno mismo y luego igual entregarlo al maestro de salón general o a la oficina escolar. Ahora, para que estemos en la misma página, cuando hablamos de maestros de salón general, los menores de edad tienen un maestro que enseña casi todo y se ven con el maestro todo el día. Los que son mayores ya tienen diferentes maestros por diferentes clases y el salón general se considera ese primer periodo del día, el comienzo. Entonces, ese casi es el más importante que tiene comunicarse con Isabel en la información de contacto para que cuando eso ocurra, ahí van tomando la asistencia en esa clase. Ahora, a la izquierda se ve la nota bilingüe en línea por el enlace. Eso es una parte de la nota. Hay más cosas que le pregunta, pero no mucho. Ahí hay que llenar la información básica y ya. Es muy sencillo. Por cada día se llene. Ahora, a la derecha hay la plantilla de copia fija, la guía. Y aquí, en la parte inferior, ve la parte en español. Y hay que poner la fecha de hoy, el nombre del maestro, hay que conocer eso. Y luego el nombre del estudiante, las fechas que faltaron, chequear la razón de las varias que existen o escribir otra, si no cae entre esos varios, y luego firmarlo. Ahora, debajo de la firma explica que hay que tomar en cuenta que las siguientes razones no se consiguen suficientes para justificar ausencias. Y eso incluye problemas de automóvil, quedarse dormido, pasarse la hora de dormir, levantarse, mudándose, vacaciones o visitando familia, o ayudando a los padres con sus citas o vueltas personales. Nada de eso justifica ausencias, para que sepan. Ahora, cada año, el horario puede cambiar un poco. Y en este año, 2022 a 2023 cambió del año anterior. Entonces, si está viendo este video, en otro año hay que confirmar estas horas específicas con su escuela. En este año, el desayuno comienza a las 8.15 para los que lo quieren conseguir. Está disponible a todos gratis. Eso no siempre puede ser el caso. Abren las puertas detrás de la escuela de la cafetería. Y luego a las 8.45 se abren las puertas a todos. Ahora, hay muchos jóvenes que están llegando tarde por ser perezosos y andar caminando, hablando con sus amigos. Y luego entran a la clase las 9, 9 pasadas, pero están llegando a tiempo al principio. Entonces, eso no vale. Es su responsabilidad. Si su hijo está haciendo eso, usted tiene que hablar y dejarles entender la importancia de llegar y no perder la instrucción a propósito por ser muy tarde y perezoso. Si no hay que traerlos temprano, hay que despertarlos más temprano o que cuestan más temprano, hay que buscar la manera. Las 8.50 a partir del 28 de noviembre se va a considerar tarde si no están en su salón general del primer periodo. Ahora, la recogida temprano no requiere una nota. Pero, por cuestiones de seguridad, no podemos dejar cualquier desconocido entrar. Entonces, por favor, no abre la puerta a otros o permita que hagan la puerta. Uno tiene que oprimir el botón al lado de la puerta de entrar a la escuela para que la oficina le deje, sabe quién es y le dejan entrar. Y también tiene que traer su ID. Hay que agregar unos pocos minutos si está deprisa porque puede ser que hay varios padres haciendo lo mismo. Entonces, hay que mostrar su ID, su licencia. Nunca, nunca, nunca vaya a la escuela sin su ID de foto. Pasaporte, pasaporte de país, de origen, todo eso vale. Y luego van a llamar al hijo después de que revisen, que usted sea quien sea. Y luego chequea en la hora límite de recogida temprana porque en este año, 2022 o 2023, es las 3 de la tarde. Y entonces, si usted llega este año después de las 3, tiene que esperar, no importa si sea emergencia, hasta las 3 y 25, que es la hora de despido. Y esto puede cambiar en otro año más adelante. Ahora, las llamadas programadas del robot que les avisa que su hijo o hija ha faltado, desafortunadamente llegan tardes a las 6 porque llegan, aparte, se envían por el distrito escolar, no la escuela. Pero nosotros estamos tratando de diseñar y crear un sistema que le avisa más temprano por nuestra parte. Pero es un poco de trabajo, entonces, por favor, hay que tener un poco de paciencia. Ahora, otras últimas sugerencias. No hay que entregar una nota para justificar a su hijo mientras que sean ausentes. Si quiere llenar la forma en línea de casa, está bien. Pero si es una nota fija, no hay que salir corriendo a entregarlo mientras que su hijo está en casa. No hay que hacer eso. Puede esperar hasta que poco regresen a la escuela. Pero no espere mucho tiempo, porque si deja mucho tiempo que pasa, pues se va a olvidar y no se va a hacer. Ahora, no asuma que su hijo está entregando sus notas porque incluso si dicen que la han hecho, porque muchas veces se pierden su mochila o locker o por toda la escuela. Entonces, debe confirmar cuando dicen que lo han hecho con el maestro o la oficina para confirmar que lo han hecho. Porque si no, usted no puede echar la culpa a su hijo para evitar consecuencias con el Estado. Ahora, para reducir ausencias, trata de programar citas médicas dentales temprano a la mañana para solo que hay que dejarlos un poco tarde o por la tarde, programarlos por la tarde para que solo hay que recogerlos un poco temprano y no faltan todo el día por una cita de media hora o una hora. Y para una ausencia planilla de largo plazo, como de una semana o más, se debe notificar la oficina escolar o el maestro de zona general con anticipación, no el día anterior o dos días anteriores. Ellos van a, caso por caso, trabajar con usted para ver qué hay que hacer para recuperar el trabajo perdido o si van a esperar hasta después de que regresen. Ok, cualquier pregunta, comuníquese con la oficina o los maestros de la escuela. Vamos a dejar la descripción, los enlaces, los diferentes formularios, la copia fija o la línea si quiere utilizar eso. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día.